En el show del foot, así que agárrese, porque aquí comenzamos, venga, con todo. Y como alguien que se lo propone, a través de mentiras, puede llegar a colocarse en una selección nacional, y no solamente eso, convertirse en capitán. Tal como lo dijo Julius Charles, los mentirosos más inconvenientes son aquellos que se deslizan por las fronteras de la verdad. ¿Qué les parece? Si usted no dispone de otra cosa, nos vamos al hit parade de esta semana. Y cerramos con el temible delantero uruguayo Luis Suárez, quien harto de sus lesiones decidió colgar los botines. Le prendan y vean lo viral de la semana, señores, si es que vean ustedes Memo Ochoa. Aunque realmente Memo Ochoa no está pasando por su mejor momento, mi querido Félix. Les hablaba yo al inicio del programa, que esto de la inteligencia artificial... Amigos del show del foot, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un domingo más de los Gadgets Futboleros. Ahora con una gran base de datos, pues prácticamente tendremos muchísima información antes de enfrentar a un rival Félix. Sonia, la psicóloga de cabecera de este programa, pues está en Valencia, ya sabe, con los suyos. Aquí nos van a enseñar cómo hacer una buena paella. Así que voy a hacer contacto hasta la ciudad de Querétaro, donde vive Edgardo Codesal, quien pitara la final del Mundial de Italia 90 y quien fuera doctor Codesal. Un abrazo a la distancia, muchas gracias, es un placer verlo. Edgardo Codesal nació en Montevideo, muchas personas creen que es mexicano. Él es uruguayo naturalizado y es hijo de un gran árbitro también, José María Codesal. Debuta como árbitro, doctor, en 1976. ¿Cómo llega a México, doctor? Esto se da creo que en 1980, ¿no? Sí, exactamente. Y ya como representante mexicano del CONCACAF es elegido para representar justamente a este país en el Mundial de Italia 90. Llega la final de Italia 90, doctor. ¿Usted se imaginó que iba a pitar la final de esa Copa del Mundo? Esa sensación humana me hizo valorar todavía mucho más la profesión del literajema. La National Women's Soccer League, que desde 2012 comenzó a ampliar el panorama femenino del fútbol en Estados Unidos. ¿Cansó el perro? No pudo quitarse el perro de encima, Luigi. ¡Ah! ¡Ah! Aún lo de perder, ¿eh? Abusado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Señoras y señores, los esperamos la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal. ¡Gracias! ¡Feliz domingo!